Pues después de 8 kilómetros y medio en Llano, parece que se acabó la calma, se acabó el trotar y empiezan las dunas. Vamos para allá. Un tercio de etapa hecho ya, 12 kilómetros. Hostia, aquí la gente es muy heavy porque salen de las dunas y tal cual salen, hostia, están fuertes porque se vuelven a poner otra vez a 6, 6, 15, 6, 20 el kilómetro con una facilidad que no veas. Y hoy parece que a la subida en dunas le hemos añadido los restos arqueológicos bereber. Flipa con los pedrolos que hay aquí. Joder, hoy parecía que era imposible arrancar. La primera parte de la etapa se me ha hecho larga, larga, las piernas no tiraban, sufría menos que ayer, pero evidentemente tiraba mucho menos. Y ahora ya esta puta montaña que hemos encontrado, llegando al kilómetro 18 y medio, muy muy dura, pero parece como que de repente, mira que voy a utilizar todos los trucos, tal no sé qué, pero el ánimo no cambiaba. Y ahora venga, ha cambiado el ánimo, las piernas tiran, voy a adelantar a más gente y voy notando que estoy empezando a pillar un ritmo. Y bueno, media etapa y pa' casa. ¡Joder, Patio! ¡Hijo de puta! Voy seco de agua, entonces aguantar y guardar energía y gastar lo mínimo posible de agua y sales y acabar estas dunas hasta llegar. Lo que me faltaba, un ritmo trozo de barrita y se me cae al suelo. Me queda esto, no sé cuánto hay aquí, pero vosotros sabéis lo difícil que es dosificar los polvos de Powerade. Y cuánto tienes tanta sed, pero sabes que si no edificas no llegas, dosificas. Venga, joder cómo cuesta. Hoy día especialmente jodido, porque es el típico día que da igual las veces que te levantes, porque sabes que al cabo de 5 metros te volverás a rendir y volverás a andar. Entonces, día de los duros, porque te das cuenta que cuando falla la cabeza y las piernas y el día y todo, no encuentras, no encuentras la manera. No encuentras, no la encuentras, la manera no la encuentras. Venga, vamos a cambiar de chip, cambiándole de cara, a ver si... ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí de puta madre, hace 30 segundos que he grabado un vídeo que no podía más, pues venga, se acabó. Ahora pluma de más. Ahora he llevado un rato andando. Venga, aquí hay llano, hay que correrlo como sea. Cambio de lista de reproducción. Acabo de cambiar la de San Juan Delicates por Running San Juanero. Las dos están aquí abajo. Hostia, necesito hablar un rato a cámara. Quitarme otra vez los fantasmas de encima. Cambiar la cara, hacer ver que todo va bien. Fingir, fingir un poquito y a ver si el cuerpo se lo creo. A ver si el cuerpo se lo cree. Porque si no ya se va a volver un infierno peor de lo que ha sido hasta ahora. Y la verdad es que las dunas, las piedras, las montañas, las subidas, el puto helicóptero tirándonos la arena, las bajadas... Hoy me están derrotando completamente. Hoy eso de no surrender, never give up, etc. Lo sigo pensando. Pero tengo tan presente todos aquellos que en algún momento dado habéis bajado los brazos, os habéis rendido y habéis dicho que ya no podíais más. Que muchas veces es muy comprensible. Es muy comprensible y hay que ser también un poco autoindulgentes con nosotros mismos y saber cuando, bueno, no pasa nada por haber perdido o no haber llegado o no haberlo conseguido. No estamos obligados a ser superhéroes, no estamos obligados a ser siempre Superman. Voy a conseguirlo todo a la primera, me siento los primeros. Calma y como decimos en catalán, la poco a poco y buena letra, ya no sé qué mierdas estoy diciendo. Venga, vamos, 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 vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Tira, 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 tira. Va. Va, no paris. Va, no paris ahora. No paris ahora, venga. Va, que bé, pla, va. Engancha dos kilómetros seguits y tira, 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 tira. Dos meses, dos meses, dos meses, dos meses. Venga. Dos kilómetros. Y ahora digo, va. Tira, 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 tira. Ah, que ya lo tens, això. Vamos, 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 no lo vamos. Tú pones, tú pones, tú pones, tú pones. Tira, tira, tira. No fluixes, no fluixes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hostia, está todo el maníman. Vamos, vamos. Ahora, ahora, ahora. Ahora vas bien. Ahora vas bien. Vamos, vamos. No fluixes, no fluixes, no fluixes. Venga, venga, venga. Tira, tira. Tina, tira, tira. Tira, 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 tira. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vale. Vamos, vale, vamos, vale. Vamos, vale. Vamos, vale. Venga, venga, venga. Se está acabando la batería.